Dragon Ball FighterZ, sí, ya tiene fecha de salida en Japón, Goku. Y también LEGO Dimensions, creo que ya le dieron cuello. Yo soy Asher, esto es Bro The News. Comenzamos con una noticia relacionada a ARMS. ¿Te acuerdas de ARMS, Diego? No. ¿Te acuerdas? Un juego de peleas bien chido. Ah, el que era como punch out, pero con resuertes. Pues si ustedes siguen jugando ARMS, ya pueden descargar la actualización 3.2 del juego. Como habíamos mencionado anteriormente, este update llega con un nuevo escenario. Y unas medallitas que dice tierra que no sé qué chingados. Y aunque pensábamos que llegaría un nuevo personaje a elegir, pues no. Llegó un personaje, eso sí, se llama Springtron. Y sale si pasas el modo Grand Prix sin perder. Aunque probablemente en un futuro esté disponible para elegir, así como Max Brass estuvo después de un update. Otra de las nuevas características de este update es que podemos grabar cómo le damos en su madre a tierra. Y también, este, creo que mejoraron un poco a... ¿Cómo se llama esta que es como paleta payaso de esta tierra? Payasita. Lola Pop. En noticias de Xbox, Sea of Thieves, que llegará en 2018, también llegará con un libro de arte. Esto fue confirmado gracias a Dark Horse, que al parecer andan con todo. Desde que sacaron el Mass Effect Universe y sacaron los tres libros de Zelda, que son lo más parecido a la Biblia. De acuerdo con Dark Horse, este libro nos revelará muchísimos secretos del juego. Barcos, loot. Pavel. Pavel. Jared. Zinnia. Y por supuesto, un buen de comentarios de los desarrolladores. Como su dieta alimenticia mientras lo estaban desarrollando. ¿Cuántas veces iban al baño? Crossfit, crossfit. Crossfit. Por ahora, al igual que Crackdown 3, ni siquiera hay fecha del juego. Entonces, ¿nosotros podemos aspirar a cuándo, tierra? 2018. Ya dijimos que 2018, pero una fecha en específico. Algo que les pueda decir yo a ellos, aunque sea mentira. Junio. En noticias de Halo, nosotros ya nos estábamos saboreando el multiplayer de MCC. O para quienes no lo conozcan, pues la Master Chief Collection, así le dice Microsoft. Ya ven que ellos hacen como un big deal de todas sus cosas. Entonces, creen que todo el mundo entendemos que MCC significa The Master Chief Collection. ¿Tú sabías eso, tierra? MC Hammer. A través de un video, Bonnie Ross, quien básicamente es Doña Halo, explicó que la actualización del juego para Xbox One X llegará hasta, creo que primavera de 2018. Y que según esto, hasta van a escuchar más a su comunidad y van a interactuar que porque no lo estaban haciendo. Y la neta es que después de que se fue Bungie, pues sí, sí quedó ese hoyo y sí se vio culero que ignoraron tan culero a la banda. Aparte de las resoluciones que tendrá el juego en Xbox One X, dijeron que lo iban a arreglar. Ya ven que cuando lo sacaron, le dieron ODST a la banda, que es que para que se pusieran tranquilos. Pero pues la neta no, la neta es que la gente quería jugar Halo 3 en su Xbox One. En lo personal, encuentro que esto es un acierto porque pues la neta es que tienen que arreglar Halo. Digo, ¿para qué compra la gente Xbox One? Para jugar Halo. Ni modo que quieran jugar Gears. En temas de Nintendo, al parecer ya dejaron de ser tan dinosaurios con su eShop. Pues vemos que pusieron una nueva plequita que dice juegos en oferta y aunque no lo crean, ese es un gran salto siendo Nintendo. Porque ya hay 500 juegos en la tienda, o sea, la consola salió en marzo y ya hay 500 juegos. De dudosa calidad, pero 500 juegos. Esperemos que pronto esta tienda tenga un rediseño en el cual puedan jerarquizar así, poner bonito destacados y poner top sellers y specials. Y luego que le pongan fondo azul y que ya se steam. En la noticia triste del día, al parecer LEGO Dimensions ya no va a existir. La categoría de videojuegos Toys to Life que tanto pinche dinero me quitó, al parecer termina. Al parecer no era tan rentable esta idea y luego como que los consumidores al usar la misma plataforma tres años como que no le dieron seguimiento, costos de licencias, costos de hacer una pinche plastiquito nomás para ponerle al Batman su pinche capita. Al parecer por estas razones, los más de 60 packs que estaban disponibles en las series de LEGO Dimensions llegaron a su fin. Así que si ustedes se hicieron The Goonies, Volver al Futuro, Simpsons, Lotr o Adventure Time como se ve ahí en la cámara, pues afortunados ustedes. Como experiencia personal que al día de hoy sigo cazando Disney Infinities y Skylanders, déjenme decirles que no, no bajan de precio. Y con esto, pues al parecer Nintendo ganó porque Amigos son los únicos que siguen y ni sirven, ni hicieron nada. O sea, durante todo este tiempo la respuesta al éxito era no hacer nada. Al parecer ya tenemos fecha disponible para Dragon Ball FighterZ y será el próximo primero de febrero según la revista V-Jump, que son de esas pinches revistas que Tierra dice ¡Ay, yo compraba en Sanborn! Dentro de los personajes que vendrán incluidos a partir de esta fecha en Japón serán Capitán Ginyu. 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 Y Napa. Napa del Perón. No viene... Oye, si viene Napa, ¿no viene Nepe? Por ahora no conocemos la fecha en la que estará disponible en nuestra región, pero yo considero que será cercana. ¿O qué, Tierra en él? Igual, mismo día. Mismo día. Pero bueno, hasta aquí llegamos con las noticias. Yo soy Asher, espero que tengan un excelente... ¿Qué día es hoy, Tierra? Miércoles, miércoles. Miércoles, pon al lado. Y aunque creíamos que este news ya terminaría, pues no, porque de último momento salió una noticia, que es que hay un nuevo firmware para el Nintendo Switch. Dentro de las características de este nuevo firmware se te permite capturar, creo que 30 segundos. ¿Para qué 30 segundos, Tierra? Twitter, Twitter. O sea, nada más es para poner el GIF en Twitter. Exacto. ¿Se pronuncia GIF o GIF? GIF. ¿Tú dices GIF? GIF. ¿GIF? GIF. También algo que se pedía desde que salió la consola era que pudieras transferir tus compras de una consola a otra y al parecer también ya se puede, por si se te fregó la pantalla o ya la tenías tan dedeada que querías cambiar de la tablet. Y también para que se vayan hypeando, salieron unos íconos de Super Mario Odyssey y están chidillos. Yo lo que me pregunto, Tierra, es ¿dónde está el browser? No hay browser. ¿Dónde está YouTube? No hay. ¿Netflix? Tampoco. ¿Netflix and Chill? No lo necesitamos. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí llegamos con las noticias. Seguramente el día de mañana se las detallamos más chido. Pero por supuesto, pon al lado. ¡Suscríbete al canal!